Un sinnúmero de episodios en nuestra selección que gracias al éxito han estado tapados, pero es algo que a mí no me inquieta en lo absoluto. Creo que en nuestra interna sabemos las cosas que suceden, como lo vuelvo a repetir, cada uno sabe lo que hace, cada persona sabe dónde los zapatos aprietan. Ganar y perder, alegrías y sueños rotos, luces y sombras, el fútbol tiene todo esto. La eliminación de la Roja del Mundial no debe llevarnos a buscar explicaciones sorprendentes. En la cancha hubo malas decisiones, como por ejemplo anteponer la Copa Confederaciones por sobre llegar al Mundial. El rendimiento también iba en notorio descenso y Pisi no encontró soluciones. Lo que Bravo reconoce en cuanto a inconductas profesionales en el plantel no debe sorprender a nadie. Se conocieron en forma pública, pero mientras las luces del triunfo encandilaban, en general la mayoría de los hinchas y la sociedad optaron por minimizarlas. El éxito estaba antes. Espero que un ciclo que fue un tremendo aporte no se despedace en un quiebre público. Soy Toño Prieto y aquí comienza Al Aire Libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al Aire Libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Presenta... Claro. Sodimac Constructor. Acumula el doble con tus tarjetas de crédito BCI. Relax Fit con Memory Phone de Sketchers. Westlake. El cambio inteligente. O.R.S. Tableta citatante. Y de las hacía en farmacias a un bar. Maquinaria John Deere. Construcción. Siente el poder. Entra ahora a hipódromo.cl y comienza a jugar y ganar. Seguro Pyme de Chilena Consolidada. El primer seguro que se ajusta a la medida de cada negocio. Maciza. ABC Visa. La felicidad tiene tu nombre. Porque ser chileno toma un sabor especial. Vino Gato. Usa todo lo que sabes y gana con más deportes y más jugadas. Con experto juegue. Y camiones Chevrolet. Con tecnología Isuzu. Al aire libre en cooperativa. En el día después de la eliminación de Chile de la Copa del Mundo Rusia 2018. Hacemos esta edición de Al aire libre en cooperativa. Porque aquí estamos nomás. Esto sigue. Y estaremos siempre junto a la selección. Y estaremos siempre junto al fútbol chileno. Hoy con el Toño Prieto. Con Marcelo Bartichotto. Que ya viene en minutos. Que está relatando la Sub-17. Bueno, otra más. El Pato Muñoz que está aún en Brasil. Aldo que se viene bajando del avión. En fin. Equipo para analizar. Para desmenuzar a todo lo que ocurrió ayer. En este partido. Y por supuesto ya empezar a proyectar lo que viene de aquí para adelante. Ustedes también son importantes en esta edición de Al aire libre en cooperativa. Pelotazo. ¿Cómo participa el público? Usando el hashtag cooperativa te alienta. Los invitamos a desahogarse en esta jornada. ¿Cuál es su reflexión? Tras no clasificar a Rusia 2018. También lo puedes hacer en cooperativa en Facebook. Y mandando mensajes de voz al Whatsapp. Al más 569-788-0770. Te desahogas en Al aire libre. Y te leemos con el hashtag cooperativa talienta. Hola Pato. Hola Seba. ¿Qué tal a todos los muchachos ahí? ¿Qué tal el amanecer? El día después por allá. No es el mejor, digamos. El ánimo no está a tope. Pero bueno hay que seguir. Y yo creo que hay que masticar esto lo suficiente. Hay que digerirlo y también hay que pensar en el futuro. El fútbol chileno no se acaba con esta eliminación. Tenemos jugadores, tenemos campeonatos, en fin. Y en la selección chilena hay que, creo yo, empezar a trabajar. Y no decir, oye, falta un año, ocho meses. Empezamos a trabajar ahora. Para que cuando esos partidos lleguen haya algo preparado, haya algo aceitado. Algo que esté funcionando. Toño, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Miguel, sí, evidentemente que una sensación diferente a la que nos ha tocado vivir en casi una década. Donde habitualmente las sensaciones eran agradables, eran siempre de seguir proyectándote hacia adelante. Fue una caída como siempre deben, como son las caídas. Te aparecen las sombras, las sombras probablemente de este final. Por ahora opacarán las luces que tuvo este ciclo. Pero también, también a veces son necesarias hacer esa catarsis. Que ojalá no lleve a un despedezamiento público, ni a través de las redes sociales. De situaciones que no son desconocidas. No son desconocidas. Siempre estuvieron ahí, pero que el éxito, el éxito las dejaba a un costadito. Bueno, ya subamos al resto, al debate al aire libre en cooperativa. Tú eres importante, ¿eh? Te estaremos escuchando a través del WhatsApp de cooperativa, más 569-788-0770. También te estamos leyendo con pelotazo a través de nuestro hashtag cooperativa te alienta. Estos son los temas de hoy. Dolor Mundial, la selección chilena quedó fuera de la Copa del Mundo de Rusia. Juan Antonio Pizzi dejó de ser el técnico tras el fracaso en las clasificatorias. Además, el capitán Claudio Bravo respaldó las duras acusaciones que hizo su esposa en las redes sociales. Manfred Schroeger está en el aeropuerto. Así es, Sebastián. Hace algunos minutos pasó por acá Claudio Bravo, quien refirió que hubo situaciones dentro del plantel que se manejaron en la interna y que fueron tapadas por el éxito que tuvo esta selección en los últimos años. El capitán dice que está disponible para el futuro. Obviamente depende de quién llegue a la selección y si querrá contar con el actual arquero del Manchester City, pero pidió una estructura que se asegure una línea de juego común desde la selección adulta y hasta la más joven de las selecciones cadetes de nuestro país. Y no podían faltar, ¿ah? Los históricos analizaron la eliminación de la roja y apuntaron a los responsables del fracaso. Además, fueron claros sobre el futuro de la generación dorada. Francisco El Topo Canemo. Ya dieron todo lo que tenían que dar. Ese fue el análisis que hicieron los históricos del fútbol chileno de esta generación dorada de la roja. Y además, dijeron que Juan Antonio Pizzi no es el único responsable del fracaso en estas clasificatorias. Y la rojita sumó otra decepción. El equipo de Hernán Caputo fue goleado por Irak en Calcuta. Y quedó prácticamente eliminado el mundial de la categoría. Todo lo cuenta con el micrófono dorado desde Calcuta. Max Cárdenas. Un nuevo papelón de la roja Sub-17 acá en India que no levanta cabeza. Cae por 3 a 0. Antirak sobrepasada en todo momento con apenas un 30% de posesión. Jugando al pelotazo aún tiene escasas, mínimas posibilidades de clasificar en la última fecha en Guguati versus México. Pero por lo mostrado hoy parece un milagro en India. Además, en esta edición, Falcao reconoce pacto de no agresión. El capitán cafetero aseguró que conversó en la cancha con sus pares peruanos para así mantener la igualdad a un gol que eliminó a Chile del repechaje. Y Messi locura en Argentina. Están deslidando por la actuación del lío ante Ecuador. Y apuestan a que Rusia será el mundial de la pulga. Ya es como les cambió el estado de ánimo. Es increíble. San Paolo, en tanto, lamentó la eliminación de la Roja. Y ni las señoritas ayudaron a Paraguay. Los albirrojos cayeron ante Venezuela en Asunción. Está a todos lados. Vamos, que nos fuera bien ahí. Y el técnico llanero Rafael Dudamel acusó presencia femenina en el hotel de la concentración. ¿Es malo eso? La noche anterior del duelo. No lo aprovechamos. ¡Tenemos las pruebas! En este programa. Sube el volumen a la cooperativa. Aquí comienza. Está mal. Una edición triste de Al Airelipo. Desde la barra y el humo multicolor Saldrán los cantos como un solo corazón Solo habrá fútbol en los cien metros de cancha Devolviendo una pared y la pelota en la red Somos hinchada en las buenas y en las malas Somos familia con el mismo corazón A esa bandera que nos hace emocionar Este próximo domingo volveremos alentar Y así estaremos, pues, alentando a nuestro equipo el próximo domingo y el próximo año Y estaremos con La Roja en descanso por un tiempo Con la familia, con el hincha presente en el estadio, en el fútbol Ahora sí que es un regreso sin anestesia, Barti Bienvenido A lo nuestro ya, pero absolutamente Sí, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes Es difícil Es difícil Después de un mazazo Como este, de esta magnitud De no estar en un evento En el evento máximo del fútbol Poder encontrar las palabras para descifrarlo A mí me parece que en este momento hay que Si bien se debe criticar Hay que poner la pelota sobre el piso Hay que aterrizar, hay que analizar Hay que ver los pros y los contras Pero, sin duda que yo sigo insistiendo Me parece que es una frase espectacular Esa que el éxito a veces obnubila El éxito es un farsante Y en definitiva A veces te saca de la realidad, ¿no? Y bueno, después quedar afuera con una generación Con tanta calidad, tan prestigiosa También duele mucho más Porque si uno queda afuera con un equipo del montón Está dentro de las posibilidades Está dentro de las posibilidades Pero es triste Triste lo que pasó Porque en definitiva Al término del primer tiempo está clasificado Y directo Pero claro Más que la victoria argentina Lo que lo deja afuera es el empate La derrota de Chile, sin duda Más allá de ver lo demás El empate lo clasificaba Chile O lo metían al repechaje Hablamos tanto de los números De los demás De los demás Se hablaba mucho de los demás Y acá lo importante era que Chile no perdiera Y por último si había que perder Que perdiera ahí por uno Por un poco Es que yo creo que el punto Digamos en el análisis Ya final De la parte de fútbol En cancha Va por eso O sea Digamos Este ciclo Que se inició hace 10 años Debería haber terminado Con este mundial En el mundial Había combustible Se lo merecía también Ya hicieron el esfuerzo Hicieron el tránsito Hicieron el camino Ya habían clasificado dos mundiales Fueron jugadores que crecieron Que llegaron a los mejores clubes del mundo Ganaron dos títulos O sea Tenían el combustible Para cerrar el ciclo En el mundial de Rusia Esa era la logia Por eso probablemente Hoy día existe Duele más Duele más Pero está claro Que esto Digamos No se pierde En el partido No Esto se perdió antes Las señales eran De que Chile Le costaba Sostener una seguidilla De buenos resultados En la clasificatoria Chile necesitó De puntos Que vinieron por secretaría En algún momento Para decir No Ahora estamos entre los cuatro No lo aprovechó El porcentaje de rendimiento Te lo dice mucho También El 40% Sí Pero el número Te dice una cosa Pero también en la cancha El juego Lo que se iba viendo en el juego Eran claras señales Un equipo que le costaba Cada vez más hacer goles Un equipo que le hicieron Muchos goles En la clasificatoria Y que no consiguió sostener Una racha Dentro No convencía De las clasificatorias Entonces Eso probablemente Es lo que deja Pero de ahí Hoy día A empezar A escarbar En las sombras Que las existieron Y como las existen En toda la actividad En todos los grupos No Y que las están encarbando De adentro también Porque después Que se quejen De los que estamos De este lado ahora O de los periodistas De ustedes Que se quejen De que uno escarba Y que uno busca Inclusive La están sacando La basura de adentro Que eso Pero es terrible Pero obvio Que iba a pasar Claro Pero lo curioso Para mi gusto Lo que me hace Más ruido Es que no salió De adentro Sale de afuera Sale de la señora Del capitán Es casi lo mismo Bueno Pero yo creo que hay una Yo creo que hay una diferencia Porque si empiezan a salir Las señoras Las pololas Las mujeres Esa área de reportero Es increíble Y empiezan Una batalla mediática A través de De las redes sociales Allá ellos Yo creo que Yo creo que A mi digamos No me sorprende O sea Todo esto era conocido No es que hoy día Nos podemos sorprender De que estas situaciones Sucedieron O sea De hecho Claudio Borgui Se paró a cuánto A seis A seis jugadores Por situaciones similares O sea No, no No es así Después tuvimos El accidente de vida En la Copa América Después tuvimos Situaciones de mera El éxito Te tapa todo Ahora El que no criticó En ese momento El que no criticó En el momento de éxito Que no critique ahora Porque ahora es fácil Porque a veces El resultado Hoy día la sociedad Está todo Hoy día la vayan Todo con el machete en mano Buscando a alguien Cortando la cabeza Están de acuerdo Porque cuando hacen las cosas bien Está bien No hacer la crítica Pero si las cosas No, no, no Sebas Digo Es que no criticó Los actos de indisciplina En el momento que Chile ganaba Y que se lograba el resultado Y que el fin justificaba los medios El que no criticó eso Que no critique ahora Pato Antes de escuchar Las voces De los seleccionados Ayer allá en Brasil Una reflexión más tuya Sí Es que A ver Esto es Tiene muchos Muchos focos Tiene muchas posibilidades El fracaso El fracaso motiva eso A ver Analicemos Escarbemos Y tú tienes Distintos ángulos De donde pararte Y decir Esto pasó por Evidentemente Es una multiplicidad De factores Y yo frente a la indisciplina Creo que conviene Ordenar las cosas Porque tener un discurso En la derrota Y después acomodarse O tener otro discurso En la victoria Para mí sería Lo más impresentable De todos los escenarios Yo voy a poner un ejemplo Cuando Arturo Vidal Chocó Su Ferrari Antes de Copa América Yo dije en el panel Algo que hoy Puedo sostener Digamos No tengo problema Que estaba bien Integrado al equipo Que estaba bien Integrado al equipo Y lo dije Afirmado En una decisión Que toma un cuerpo técnico Que dice De la puerta Para afuera La vida personal De ellos Acá adentro Tienen que responder A ciertos parámetros Te voy a poner un ejemplo Si un jugador Se emborracha La noche anterior Y al otro día Entrena Entrena con normalidad Y aún así Con resaca Es mejor que otro A mi juicio personal Ese tipo tiene que jugar Esa es mi visión De las cosas Y creo que el cuerpo técnico Tenía que tomar una decisión En ese momento Limpia Creer que Se pierde Solo por Por unos hechos de indisciplina Creo yo Además Es miope Porque aquí hay una Hay una serie de decisiones Mal tomadas Hay una serie de Partidos mal jugados Hay una serie de Rendimientos individuales A la baja Entonces Para mi Es como un océano Tiene demasiados Demasiados factores A que atribuirle Esta Esta eliminación El Pato Muñoz El Toño Prieto Marcelo Bartichotto En esta primera ronda De opiniones Al aire libre En cooperativa Vamos con Con Rodrigo Gómez Para Conocer por supuesto Las declaraciones de ayer Ahí en caliente Al término De este partido El dolor La frustración La molestia Una Una jornada Acostumbrado Ya Rodrigo A tan buenas A tan buenas jornadas Tú que has estado En la cobertura constante De la roja Aquí en cooperativa Fue una jornada Única Que se había visto Poco en este equipo Si una jornada Lamentable Sebastián Se notaban Bastante abatidos Los jugadores Por supuesto Que también El técnico Juan Antonio Pisi Que hasta Este último compromiso Siempre se había mantenido En esa misma línea De la confianza De decir Que su equipo Estaba preparado Para grandes instancias Para poder incluso Derrotar A una de las potencias Del continente Por supuesto Que se le exigió Una vez finalizada Esta conferencia De prensa Que también terminó Con su contrato Su autocrítica Y esto fue lo que dijo Pisi Yo creo que Que la autocrítica Es desvestirme O desnudarme En ámbitos Que no son estos Precisamente Que son En el grupo De trabajo Mío interno En mi plantel En mis directivos Pero no Los medios De comunicación No No necesito Creo que nadie Necesita Públicamente Hacer autocríticas Sobre Sobre su trabajo Son Situaciones Que Se tienen que resolver En la interna Como siempre Lo he resuelto Ya he dicho Soy el máximo responsable Indudablemente Ha habido Errores Pero No No me voy a desvestir Acá Delante de ustedes Es que No se tiene que desvestir ¿Cómo no va a poder Hacer una autocrítica Pública? Si está haciendo Una profesión Que es pública No es lo mismo Acá Ahora Claro Un médico Te puede decir No Yo hago mi trabajo Y si La verdad Que no Tengo por qué Hablar con ustedes Si el médico No es público Pero una persona Pero una persona Que hace un trabajo Público No tiene nada Aparte No A ver No lo estoy criticando A Pici Pero no tiene nada De malo Que Pici Diga ¿Sabes qué? La verdad Que planteamos muy mal El partido Lo planteé mal Nunca fuimos Nunca lo controlamos Se veía que en cualquier momento Brasil nos hacía el gol Tuvimos una eliminatoria Muy irregular Perdimos muchísimos Tiene algo A ver Es algo malo eso Al contrario Queda bien Habla bien de él De honestidad profesional Pero por supuesto Y no tiene nada de malo Al contrario Pero no sorprende Porque Pici Nunca dijo nada Jamás entró en esto O sea Yo creo que ayer La hizo completa Porque mientras El entrenador Decía Yo no hablo Mientras De mis dirigidos Y ayer dijo No yo no hablo Porque ya no soy el técnico Yo sigo insistiendo Los técnicos Le tienen miedo a los jugadores A ver No es que Yo creo Creo que sería sano Fijar A lo menos individualmente Ciertas posturas Porque Yo al Toño Lo he escuchado varias veces Decir Es que no lo ha hecho Lo ha hecho nunca Ya Pero superemos eso Si efectivamente No lo hizo nunca Nunca analizó un partido Pero eso es bueno o malo Es malo Porque a mi juicio Es muy malo Pero por supuesto Es pésimo Es pésimo Que una persona Desde un rol Completamente público Ahora Si Pici no entiende Que estuvo Ya en pasado En un rol Absolutamente público Es porque no entiende nada No entiende nada Ni del rol Que le tocó jugar Ni del rol De los medios de comunicación Cuando él dice No No para qué Yo no necesito No solo No es que necesites O no Debes hacerlo Es tu obligación hacerlo El fútbol Se sostiene Porque hay un Hay un Hay un contingente Hay un grupo grande De personas Que es hincha Que consume fútbol Que paga entradas Que paga canales Pay per view En fin Se sostienen las personas Si no hay personas detrás Si jugaran los 22 Fueran los entrenadores Y fuera puerta cerrada Y a nadie le importara Sería otra cosa Pero él le debe Pero obvio que le debe Un análisis a la gente Ayer fue una ninguneada doble Ayer Pici ninguneó A la gente Dijo No, no No corresponde En la interna O sea Se va a arreglar Con los 11 jugadores Y capaz que no Le debía Seba Le debía Una explicación A la gente Y la segunda ninguneada Es decir Delante de ustedes Obvio Pues pastel ¿Qué querís? ¿Delante de quién Lo querís hacer? Obvio Ahí En la instancia Ojo No dándole exclusiva A todo el mundo No digo eso En esa instancia La conferencia De prensa Posterior al partido Donde todos Los entrenadores del mundo Suelen ir a dar Una explicación Ahí Este señor Este perla Dijo ¿Pero por qué? ¿Qué se creen? No corresponde Yo encuentro que fue Una ninguneada terrible Una más De un entrenador Que no acertó En su relación mediática En su rol mediático Y menos acertó En su rol De administrador De la selección Es el Pato Muñoz Desde Sado Paolo Con las reflexiones A propósito De estas declaraciones Que estamos escuchando Del técnico de la ruta Recuerdo cuando Bielsa intentó Conceptualizar Por qué Eran los entrenamientos Cerrados Yo particularmente Tuve alguna Y Pude tener Un mano a mano Con dos o tres preguntas En una conferencia De prensa en Austria Cuando él Dijo aquello Yo le pregunté Si el fútbol Era privado Bielsa Se sintió incómodo Él me dijo No a mí Júzguenme Por lo que el equipo Hace en la cancha Yo le dije Pero como yo sé Lo que usted va a entrenar A lo mejor usted Entrenó Todos atrás Y resulta que su equipo Jugó todos adelante Yo comparto con el pato Esto es una actividad De gran exposición De gran exposición Si los entrenadores De los futbolistas Tienen altos ingresos Es justamente por eso Porque hay millones Detrás de esto Que consumen Las marcas Todos quieren estar acá Y tú tienes que entender E incluso como profesional De esta actividad Es la profesión De él Que tiene que estar Sometido a esto Y bueno Nos vamos a quedar Yo creo que para siempre Con esto de los informes Digamos No, no No, no Debió haber dado Al menos en su última Conferencia de prensa Algunos conceptos Pero a mí no me sorprende O sea Yo sinceramente No esperaba nada O sea No dijo ni la palabra Renuncia Pisi No, no Él lo renunció Le sacó el bulto Cuando se le pregunta Dijo una serie De eufemismos Dijo no me voy a poner En esa situación Y habló Me descarto Y después habló Y faltaba una reunión Con los dirigentes No, no Todo siempre fue Hasta la última De Pisi Aldo Fue rara Pero es una cosa Al medio Digamos Me parecería Muy injusto Echarle la culpa A Pisi Cuando el técnico De la U El técnico De Colocolo El técnico De Guachipato Por poner algunos A hacer lo mismo A mí lo que me A mí lo que me sorprende Es La frescura Con que O sea La frescura Con que se para Frente a una angustia total Porque cuando pierde Colocolo En un partido Del campeonato Uno dice Ya pasó Pero anoche Es la noche Más importante Echo de menos Lo que uno Siempre echa de menos En estos casos El sentido De trascendencia Es un tipo parado Frente a la derrota En el sentido De trascendencia Nos venía escuchando Con mucha atención No estoy para nada Con el Toño Porque en los actos De indisciplina Fuimos campeones Y fuimos exitosos Y ganamos cosas No, pero hoy día Quedamos eliminados Sí, pues Sin mayor indisciplina Por una cuestión Netamente ¿Y la de Montichelo? Toño En 12 puntos O sea De los últimos 12 puntos Ganando los mismos Que ganamos Ya Ganando 3 puntos De los últimos 12 Si no tuvieran hecho 8 goles 8 goles Y si hubieran hecho Un gol más Ecuador En ese partido Morondanga Que hicimos En el estadio Monumental Habríamos clasificado Con locura Yo creo que Es una cuestión Técnica específica O sea Llevar el tema A una Mára estructura Después de lo pasado Fantástico En los últimos 10 años Me parece que Es un error Porque hay una cuestión Técnica específica Y en la cuestión Técnica específica Pizzi Hizo tonteras Que no son entendibles A esta altura Y no son entendibles Porque no las explicó Además Esta cuestión Pasa por una eliminación Técnica Por decisiones Que se tomaron en cancha Y esas decisiones Que se tomaron en cancha A noche Cuando había que Abrochar un partido Estrecho Con dientes apretados Con la selección Me diría Estras jugamos Ese fútbol Rarito Que acostumbraba Pizzi Me parece que Pizzi Hace lo que hace Porque tiene el aval De la dirigencia Me parece que Me parece que Aquí tiene que haber Algún grado De explicaciones Para procesos Que son más o menos Más o menos Previsibles O sea Lo que está pasando Con la selección Sub-17 Es previsible Lo que pasó Con la selección Chilera En medio Yo te diría Una vez más A mí me preocupa más El relajo técnico Que el relajo Disciplinario Con este grupo Y el relajo técnico Que hubo en los últimos partidos Fue escandaloso El relajo de Jugar con José Pedro Fuenzalía anoche Una cuestión que Perdónenme En mis ratos de insomnio En San Pablo Mientras escuchaba A unos hinchas chilenos Absolutamente Totalmente curados Gritando en el lobby Del hotel Me parecía insólito Me parece Me sigue pareciendo insólito Y te quiero decir Una cosa más En términos de De la De la indisciplina Y de Y de forzar A los jugadores Hasta el límite Porque me acuerdo De Gary Medeni Me acuerdo de Arturo Vidal En el Mundial Me acuerdo de los jugadores Que han insistido En estar en la cancha Ayer Ayer Charles de Aránguiz Lesionado Fue más que muchas Las alternativas Que tenía este equipo Mira Y con movimientos Muy limitados Por el momento Yo no creo Que la indisciplina Eliminada Porque no hay plantel Mira yo no creo Que la indisciplina Aldo haya eliminado A Chile Lo que pasa Que si lo sacan A relucir Y hay que debatir Yo creo Yo creo que eso A la larga No te va a jugar Tanto Pero ok Pero entonces Tomemos postura Da lo mismo Si los jugadores Vienen acá Y no se concentran Y andan todos En la fiesta En la noche Da lo mismo si rinden Así te lo digo Yo vi en Perú Ha llamado Los fantásticos Que tenía Perú Toda esa gama De delanteros Fantásticos Los cuatro fantásticos Los cuatro fantásticos Que eran dueños Hasta de la discoteca De Lima Y Perú Puede clasificar Al mundial Cuando ya se fueron Salvo el único El sobreviviente La fruta Farfán Sobreviviente Lo limpió El Chemo El solar Todos en los cuatro Lo limpió El Chemo El solar Y lo terminaron A ver quiero escuchar Al Pato Que está llamando Desde allá No es que No es que no es así No es así Hay jugadores Que todavía están Bueno lo acaba De decir Marcelo Lo anticipó ahí Marcelo me anticipó Es un tiempista Lo echaron al entrenador Que quiso Que quiso limpiar A los indisciplinados Entonces Si tú Si tú quieres Y te parece tan relevante Yo a mí me inquieta Porque siento que hay algo De moralina Ahí detrás De ir persiguiendo A la gente Respecto de cómo vive De cómo se conduce Para mí los jugadores Tienen que responder En el entrenamiento Tienen que llegar A la hora del entrenamiento Y tienen que responder Y resulta que hay gente Que está carreteada Que está trasnochada Hay otros que están desgarrados Y son más que los que están fuera Yo no puedo culpar a un entrenador Por poner a esa gente No puedo El entrenador le corresponde Le cabe Poner A los que mejor Le van a rendir Y el ejemplo de ayer Es el ejemplo de Arangue Entonces no entiendo Por qué se dan Tanto vuelta en eso Cuando tenía un equipo Que perdió el gol Hace más de un año Hace más de un año Que este equipo Extravió el gol No encontró nunca La fórmula Y el entrenador Lo único que hace Es sumarse Es ahondar Es agravar Esa confusión Les voy a poner un ejemplo Para este entrenador En partidos En los que tu problema No fue la definición No es que No es que Te creaste 10 goles Y te perdiste 10 Entonces él Como solución Siempre lo que tenía La mano perdiendo Era meter a un definidor Como pared Entonces Pero si el problema No ha sido la definición No es que Vargas Y Sánchez Erraron goles increíbles No No es ese El 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 Los partidos No era ese El asunto Era en cómo Estaban elaborando Rodrigo Quiero que sigamos Escuchando a Juan Antonio Pizzi A propósito De su futuro Su futuro en la roja Y este Este fin de contrato Si que lo había Anticipado incluso Antes de disputar Este partido Él dijo Bueno esto va a terminar Si es que quedamos Fuera del mundial Habrá una chance más Si es que vamos al repechaje Y bueno Llegó esta instancia Que nadie esperaba Que Chile quedara Eliminado De la copa Del mundo Esto es lo que dijo Juan Antonio Pizzi Cuando se le preguntó Si estaría dispuesto A que el directorio Revisara Una extensión De su contrato Este Que asumo Como máximo responsable Esta Esta situación Soy el entrenador Soy el que ha elegido Los jugadores Soy el que ha elegido Los sistemas Para Para jugar Los planteamientos En cada uno De los partidos Como bien dijiste Y como les dije La semana pasada Mi contrato Finaliza En esta situación Me parece que Si bien es Una responsabilidad Y una decisión De los directores Hay que Hablar Evaluar Qué es lo que pretenden Para la selección Y en base a eso Tratar De elegir La mejor opción Entre Las que A nivel personal Me descarto Se descarta Entonces Para continuar En la selección Chilena Juan Antonio Pizzi Que en general Se le vio algo más Abatido De lo tradicional Siempre con mucha Seriedad Cautela Ante los triunfos Y ante las derrotas Bueno ayer Se le veía Con una cara distinta Y tratando de Determinar rápido Todas estas Explicaciones Que se le estaban Exigiendo En la sala De conferencia Del estadio Del Palmeira Los jugadores También tuvieron Algo que decir Al respecto También Arturo Salá Que estuvo ahí Con todo su directorio Diciendo que Habrá que tomarse Un tiempo prudente Para resolver Quién será El nuevo técnico De la selección Chilena Esto es lo que dice Gary Medel Uno de los referentes Del equipo Sobre la salida De Juan Antonio Pizzi Y el futuro De quien los dirigirá Si, claro que si Ahora no No juntó Y no dijo Sobre su salida Un momento malo Para él Por el cuerpo técnico Porque Se quedan sin trabajo Y Son unas grandes personas Grandes profesionales Y a nadie le gusta Este momento Gary para ustedes Que están dentro De la cancha Que perfil Para ustedes Que están dentro De la cancha Que tienen la mano Del entrenador Que perfil Sientes tú Que deben buscar Para el nuevo técnico Sobre todo Los dirigentes No, no sé Eso lo ven Los dirigentes Nosotros nos metemos Quien llega Quien no El que llegue Tiene que llegar Con la expectativa Grande De lograr cosas importantes Y lo que viene La Copa América Y luego el Mundial Ahí estaban entonces Las declaraciones De Gary Medel Que en cierto modo Exige ambición Para el nuevo técnico Que tome la conducción De La Roja ¿Qué técnico necesitamos? No digo necesariamente Que diríamos nombre A la mesa Ahora sea quien quiere Bienvenido Pero ¿Qué tipo de técnico? El refundacional Para que tome todo esto De las divisiones menores Llegamos al proceso largo El que ya empieza A trabajar directamente Para llegar al Mundial De Qatar Y punto ¿Qué estilo Es el que requiere Esta selección? Es una pregunta Que nunca me ha gustado Fíjate Porque cuando uno Se hace cargo De ese tema ¿Qué técnico queremos? ¿Cuál es el nombre Que necesitamos? Se hace parte Además de Se hace parte Además de ese proceso Si llega el técnico Que tú querías Pero por eso Le saqué el nombre Yo creo que Mira Si a ustedes Nunca hemos estado Como ahora Hay un entrenador A cargo de la De la Asociación Nacional De Fútbol Hay un técnico Que durante muchísimos años Reclamó contra los dirigentes Porque no había mano técnica Para dirigir a los entrenadores Y durante muchos años Clamó por una Unidad técnica nacional Y clamó por imponer Criterios técnicos A la hora de elegir Bueno Hemos tenido técnicos Y hemos Y hemos Y hemos visto Cómo ha evolucionado El Fútbol Chileno En los últimos En los últimos años Digamos Con criterio técnico Para seleccionar Y creo que no No nos ha ido bien Sí Yo creo que Nuevamente La organización De fútbol chileno Queda a mitad de camino O sea Cuando termina Bueno Evidentemente Las elecciones Van a ser el próximo año Una vez que sea El mundial De Rusia Pero esto Se adelantó Se adelantó Nadie sabe Si Salah Va a seguir O a repostular Nuevamente Y Y si esta directiva Contrata a un entrenador Y hay otra La tendrá que asumir La siguiente Yo creo que Es el momento Donde Donde mucho De lo que se hizo En 10 años Se va terminando Probablemente Van Algunos jugadores Van a decir Yo no Me voy a descartar Del siguiente siglo Algo de eso Puede suceder Y también se va a dar Un tema lógico Que hay que Armar un nuevo equipo ¿Pero quién? ¿Quién se va a descartar? Yo no creo ¿Quién? No lo sé Medellas dijo que no Pero alguno puede decir Claudio Bravo dijo Lo voy a pensar Tengo que verlo Arturo Vidal dijo Anoche Estaba con un amigo Arturo Vidal No anoche Hoy día A las 5 y media de la mañana En el lobby del hotel Estaban unos amigos De Arturo Vidal todavía No eran los que mencionaste antes Deben haber sido los mismos Estaban en contacto Con Arturo Vidal Hablaban con Arturo Vidal Por teléfono Los llamaban cada rato Arturo Vidal estaba Muy triste y condolido De acuerdo a lo que A lo que ellos decían Y estaba Yo creo que Arturo Vidal No se va a arrestar De hecho Arturo Vidal Arturo Vidal Están criticados Arturo Vidal Por estos momentos Es el jugador Que está en un nivel competitivo Más alto en Europa Para el fútbol chileno En estos momentos No hay otro jugador Que tenga un nivel competitivo Como el que tiene Arturo Vidal En este minuto Ni Alexis digamos O sea Alexis No está jugando Champions Arturo Vidal Sí Pero eso no tiene nada que ver ¿En qué sentido? En el nivel competitivo Sí, o sea El que más puede competir El que está compitiendo Más alto digamos No es nivel No, no No es nivel individual El que está compitiendo Más alto El que tiene los mayores desafíos Pato Yo creo que Primero creo que No se va a arrestar nadie Y segundo Creo que Eso tiene cosas buenas y malas Las buenas es que Son muy buenos futbolistas Varios de ellos Y que bien que estén En un inicio de ciclo nuevo Lo malo es que Para quien llegue Sería bueno tener la libertad De poder rayar la cancha Y poder decir Estas son mis condiciones Buenas, malas Te gustan, no te gustan Estas son las que tenemos Yo creo que Yo creo que aquí Es bueno rebobinar Echar hacia atrás Y ver cuando Esta generación comenzó El liderazgo De una entrenadora Y fue evidente Digamos Es innegable Al margen de que Te guste más Te guste menos El nombre de Bielsa Ahí hay una fundación De algo Y yo no me imagino A jugadores Diciendo a Bielsa No, pues No No es así Aquí Aquí en ciertas cosas Mandamos nosotros Usted se tiene que acomodar A nosotros ¿Usted se lo imagina? No Ni tampoco una declaración De un jugador Que diga Tampoco un jugador Que diga En una declaración pública No nos conviene Cambiar de De táctica Porque no nos acostumbramos Sí, pero con un detalle Pato Son las edades Con un detalle Yo comparto La admiración Por el proceso de Bielsa En muchísima materia Pero digamos Que cuando los jugadores Se enfrentaban a Bielsa Todavía no habían ganado nada Además eran jóvenes No, pero ahora tampoco Se enfrentaban Tiene otro tatu Una carrera Por eso Sin duda Se lo han ganado Pero el tema El tema Muchachos Es que Siento yo Y aquí pongo Un punto de vista mío Que a esta generación Además le queda Le queda Por lo menos Hasta el 2019 Hasta que vaya A revalidar su título De Copa América Pero si tomando El mismo ejemplo Hay un montón De jugadores Veteranos En un Perú Que fue devastado Durante un montón De clasificatorias Por malos resultados Por malas decisiones Por malos técnicos Y sacan el último Si hubiera estado Claudio Pizarro Hasta la altura Con 5 años menos Yo tengo la certeza Que hubiera estado jugando Yo sigo insistiendo Con esta generación Y todo Si Chile no jugaba Al 150% Le pasaba Lo de ahora Cuando se pensó Que jugando A un 80% Igual le ganaba A todos ¿Estás de acuerdo Toño? Sí Es que el formato Chile tenía Jugando El formato de juego Exigía eso Al 150% Le podía jugar De igual a igual A cualquiera Podría perder Podía ganar Como ha pasado Pero era un equipo Súper competitivo ¿Pueden hoy todos jugar así? ¿Cómo? No, quizás no No, quizás no No, que yo creo Que es súper interesante Lo que estás diciendo Porque en el fondo Esa va a ser la disyuntiva De quien llegue Si el que llega Quiere hacer eso Se va a tener que preguntar Si algunos que son importantes O sea A ver Para no eludir Los ejemplos puntuales Yo creo que Por un asunto de jerarquía De capacidad De calidad De competir La estructura O quienes se tienen que quedar Son Bravo Medel Medel Aránguiz Vidal Y Sánchez Para mí Esos jugadores Son inamovibles Esos jugadores Tienen que estar Y no pueden cambiar La pregunta es Tú sometías a esos jugadores A un tipo de entrenamiento Y les pedías Un tipo de partido ¿Se lo puedes pedir Hoy de nuevo? Y ahí yo tengo dudas Al menos tengo dudas Les pongo un signo De interrogación Al lado O para esos jugadores Tú tienes que construir Otro formato O sea Dependerá del entrenador Lo que pasa es que Este equipo Con el formato Que los llevó arriba Evidentemente En este año Año y medio No se replicó Fue perdiendo agresividad Fue perdiendo capacidad De llegar al gol Fue perdiendo Eso de presionar Bien arriba Que fue lo Que lo llevó arriba O sea Lo llevó a jugar Mano a mano Con cualquiera Y ser protagonista Podía ganar o perder Pero es evidente Va pasando Va pasando el tiempo Va pasando Yo siempre cuento San Paoli Antes del mundial Un día Una conversación En un aeropuerto Creo que fue en Francia Con el otro día Él digamos Puso en duda Si había suficiente combustible Para seguir con este Formato de juego O sea El formato de juego Es lo que estamos hablando O sea El formato de juego Los llevó ¿Cuál era el formato de juego? De PISI ¿Cuál era? Por eso te digo O sea Con PISI El formato de juego Se fue apagando Que ellos tenían ¿Pero qué puede ser eso? ¿A qué se lo atribuimos? ¿A la metodología de trabajo? ¿A una mezcla? Porque si se apaga Lo que venía Es versus otra cosa Y ese versus Es el que finalmente Nunca terminamos de conocer A una mezcla Que es lo que proponía PISI Puede ser que los jugadores Ya les alcance Para hacer esa presión 90 minutos Como lo hacían Pero este técnico Me parece que no quería eso No Creo que escuchemos Escuchemos una voz mala De Charles Arangui Rodrigo Sí Un Charles Arangui Que bueno Hizo el esfuerzo máximo Por estar dentro De este compromiso Apurando ese desgarro Para estar presente No le alcanzó Dijo que se había fatigado Y que por eso No pudo volver A la segunda etapa También realizó Una autocrítica De lo que le pasó A Chile Para no decir presente En el Mundial de Rusia Es duro para todos Así que Muchas palabras no tenemos Vamos Esperar que pase tiempo Y Ser autocríticos Muchas cosas que mejorar Pero En este momento Hay muy pocas palabras Una pena tremenda Una pena tremenda Sí, para todos Para todos Hiciste un esfuerzo grande Por estar hoy Quise Quise estar con el grupo Tenía esperanza de llegar Me sentí bien Pero bueno Era Era arriesgado seguir Por ahí Me fatigué Y eso era lo que No queríamos Así que Tuvimos que Dejar el lugar A un compañero Ya, Rodrigo Para cerrar la cobertura Desde tuya Desde allá Desde Sao Paulo ¿Para qué te pregunto Qué es lo que viene? Porque cuando se lo preguntaste Arturo Salah Dijo No, tranquilo, ¿no? Sí Chuu No, no se apure ¿Cómo vamos a buscar A un entrenador A esta altura? Casi me caía en la silla Dijo ayer Arturo Claro, que estuvo ahí Con todo su directorio A la espalda Bueno Apoyándolo en este momento Complicado Él dijo que hay que tomarse Todo esto con bastante mesura Buscar al entrenador Primero vendrá A cerrar los contratos Con Juan Antonio Pici La despedida del técnico Y ahora La tarea importante Para él Para Andrés Facio Su vicepresidente Buscar el nombre Idóneo Habrá seguramente Algunas conversaciones Con los referentes De La Roja Y ver cómo sigue El panorama de Chile De aquí En más Así que se fueron todos Con bastante Cara larga Había todavía Algunos futbolistas Hoy por la mañana Que, bueno Militan acá en Brasil Estaba aquí en Omena Y que se tenían que trasladar Felipe Gutiérrez A sus respectivos clubes Así que ellos obviamente Al igual que Esteban Pabén No volvieron En el charter de la selección Sino que se quedaron por acá Para ya Emprender rumbo En esta jornada Rodrigo Gómez En la cobertura De la selección chilena Buen retorno A que estés muy bien Bueno Nos reencontramos Vale, un abrazo Si ya no quieres sufrir Lesiones musculares Calambres O bajo rendimiento En tu deporte Toma ORS Las tabletas hidratantes Que contienen sales Glucosa Y electrolitos Que harán Y te harán dar Tu mejor rendimiento Pídelas así ORS En todas las farmacias ahumadas Y sientes el poder sorprendente De la maquinaria John Deere Potencia sobrehumana Y capacidad extrema Para obras de construcción Y faenas forestales Con el respaldo de Salfa En todo Chile Descubre más En siente del poder Punto CL Y lo bajaron antes de llegar al arco Y su negocio se complica Necesita el seguro PyME de chilena consolidada El primer seguro Que se ajusta A las necesidades De cada negocio Y atención maestro Todos los cursos Clases y capacitaciones Que usted necesita Están en el círculo De especialistas Soy más constructor Más ahorro Más progreso Datazo Un datazo triste Porque se ha acabado La era Pisi Corta o no Fueron 32 partidos Y el técnico Dirigió 13 Perdón Dirigió 32 Ganó 13 Empató 7 Y perdió 12 48 goles a favor 36 en contra Un rendimiento del 47,9 Solo superado En la historia de La Roja Por Sampaoli Que logró un 68 Por Bielsa Por Bielsa un 60 Y por Orlando Aravena Con 53% Pero ahí Usted dirá que eso es injusto Porque meteré amistosos Partidos con Neta Como con Senegal O Haití Que puede ganar cualquiera Pongamos partidos Por clasificatorias Que es lo importante Ahí el mejor rendimiento Luis Santibáñez con 83 Después viene Pisi No Después viene Sorro Álamos Con 72 Y después San Pablo Con 69 Bielsa Con 61 Caupolicán Peña Francisco Armazal Y Orlando Aravena Con 58 Ah pero después viene Pisi No Después viene Pedro Morales Con 58 Ahora si viene Pisi No Viene Nelson Acosta Con 46 Y Pisi Si ahí El décimo Con 45 Usted con todo derecho Me va a decir Pero que un triunfo Fue por tribunales Que pasa si sacamos el empate O el triunfo con Bolivia Y lo ponemos como vale Como un 0 a 0 Bueno ahí Pisi baja El décimo tercer puesto Con un 40,4 Y quien lo supera Claudio Borghi Y Salvador Noseki O sea Una era Bastante mala Donde incluso terminó Con diferencia de gol negativa Juan Antonio Pisi Menos 1 19 goles a favor 20 en contra El único técnico En la historia De las clasificatorias Que terminó con Diferencia de gol negativa Ahora la clasificatoria Antes la encontré Esa es la trampa El porcentaje Pero no es más difícil Pero no es culpa De pelotazo Esta vez lo voy a defender No, no Mira Toño Me está defendiendo pelotazo Se declara feriado Se declara feriado La tarde Me dio una bronca Me dio una bronca Marcelo Te escuché Porque Argentina Llegó un brujo Un brujo Y resultó Porque los futbolistas Le cantaron a los putos periodistas Porque dependieron De un solo jugador De uno solo Pero está igual Están en el mundial Directo El brujo Manuel Muy bueno Eso es lo que destacaban Ayer ¿Por qué no traemos El brujo Manuel? Debiéramos traerlo Partamos por ahí Que ese sea la cabeza De nuestro cuerpo técnico Uno de los comentarios Que hagan un cuerpo técnico Con Yolanda Sultano Después de la fecha final Uno de los comentarios Que hacían es que Los cracks de cada equipo Aparecieron Suárez hizo dos goles Cavani hizo uno Messi hizo tres Guerrero hizo uno James hizo uno Faltó el crack de Chile Y algunos decían No apareció Otros dijeron No lo convocaron Y otros dijeron Estaba suspendido Ahí usted elegirá Quien el crack Pero me consolé Como siempre No diré consuelo Porque pensé que Peor que ser periodista chileno Hoy día Era ser periodista paraguayo Sí Qué terrible No hoy día periodista paraguayo Te lo regalo Marcamos la pausa Ya seguimos con el Pato Muñoz Desde Sao Paulo Aldo Escapacase Toño Prieto Marcelo Bartichotto Somos al aire libre En cooperativa Hasta las tres y media Los diecisiete millones Siguen reunidos Junto al equipo campeón De al aire libre En cooperativa Comienzan a prepararse Partieron Las carreras de caballos En tu Hipódromo Chile Todos los sábados y jueves Podrás jugar y ganar Entrando a hipódromo.cl Y teletrack.cl ¿Qué esperas para conocer Todo un mundo hípico Y comenzar a ganar? Ya sabes Entra a hipódromo.cl Y comienza a ganar En tu Hipódromo Chile Que siempre te paga más Amigo argentino Si quieres tener una selección Que defina penales Y gane finales Si quieres ponerle palta Desde el pan Hasta los fideos Si eres de los que quiere pasar De la montaña al mar En solo una hora y media Si quieres tener Un vino de calidad Premiado y exportado A más de ochenta países Ven a Chile Te esperamos Con una copa servida De vino Gato Cabernet Sauvignon Merlot Carmener O blanco Para que pruebes Lo rico que es el chileno Gato Típico chileno Súmate a un consumo responsable Bebe bien Producto para mayores de dieciocho años ¿Quieres aprender De los actores más importantes En el mundo del deporte? Entonces no te pierdas El Eurolatam Sport Marketing Summit El evento de marketing deportivo Más importante de América Latina Ven y conoce Las experiencias de la UEFA La Liga de España Fútbol Club Barcelona Y Athletic Club Bilbao Junto a los clubes más importantes De Sudamérica 6 y 7 de noviembre Hotel Sheraton Entradas en Eurolatamsummit.com Cupos Limitados Coorganiza Universidad Católica Cruzados SADP Invita Radio Cooperativa Que el sistema No lo permite Que no cumples con los requisitos La casa que sueñas No El sueldo que mereces No Pensiones dignas No No Es tiempo de liberarse De la injusticia Es tiempo del Chile De los Libres Vamos Levántate Vota Libérate Soy Karen Doyen Bailer Y te invito a votar Por Marco Presidente Para que todos juntos Construyamos El Chile de los Libres Vota por el Chile De los Libres Vota 6 Presidente Marco Este fin de semana Portaliga Una mirada a las principales ligas de fútbol De la región metropolitana Jugadores Consejos Música Portaliga En cooperativa Domingo a las 8 y media de la mañana Invitan McDonald's Y Loto de Polla Atención, atención Primero Felicitemos al nuevo dueño de casa Gracias Y quiero contarte que entre todos Quisimos hacerte un gran regalo Un Smart TV de 60 pulgadas Ultra HD No, no me lo merezco Internet se cae Y es medio lento Lo primero es lo primero Elige un buen internet Cámbiate al internet De Claro Hogar Contrata internet Claro Hogar De 20 megas Por solo 12.990 pesos Con wifi Y Claro Video Para siempre Llamando al 800-171-171 O ingresa a ClaroChile.cl Con Claro Hogar Nada te detiene Coquimbo Es el escenario ideal Para recibir el segundo evento Ironman 70.3 en Chile Skechers Performance Ironman 70.3 Coquimbo 2017 El próximo 21 de octubre Te esperamos en este nuevo Gran desafío Inscríbete en Triathlon Coquimbo UC.cl Auspicia Skechers Performance Subaru Powerade Karosik BMC Gu Energy Gels Inversiones Security Taimori Exterra Copa Airlines La Tercera Y Diario El Gráfico Patrocina Gobierno Regional Región de Coquimbo Organiza Club Deportivo Universidad Católica Invita Radio Cooperativa 14 grados 14 grados En Santiago Cooperativa 10 minutos para las 3 10 minutos para las 3 Hasta las 3 y media Seguimos reunidos Junto a lo mejor Del fútbol nacional E internacional Al aire libre En Cooperativa Continúo Hashtag Hashtag Cooperativa Talienta Menos mal que no dije nada En el palo Menos mal Pero en el palo Hashtag Cooperativa Talienta Le damos a la gente Que lo da ser hincha Está con harta pena Exactamente Andrés Gutiérrez La gran pregunta es ¿Qué técnico será a cargo De una selección Que no tiene jugadores jóvenes Con futuro? Luis Venegas Pésimo trabajo dirigencial Trabajo un poco serio Con inferiores Y el fútbol nacional Cayéndose a pedazos Gerard Alvear Sueño que se terminó Nuestra realidad Es eliminados en primera fase En todas las competencias Para muestra La sub 17 Y Diego Guijón Ni por un segundo lugar En el mundial de Rusia Cambiaría lo hecho Por la generación dorada Nadie te da una copa Por clasificar ¿Sabe quién escribió? ¿Quién escribió? Arturo Vidal No El King Exactamente ¿Qué dijo? Escribió él En su cuenta En su cuenta de Instagram King Arturo 23 Oficial Y si estoy muy triste Como la mayoría de los chilenos Nos quedamos sin un sueño Todos cometemos errores Sí Ahora toca aprender Y tratar de no repetirlos Y bueno Da un desglose De lo que ha sido Este camino Pero dice Tenemos mucho que pelear Mucho para dar Muchas alegrías por delante Es un momento difícil Y aquí se ven los fuertes Chile es un equipo de guerreros Me siento orgulloso De pertenecer a este grupo Y no los voy a abandonar Ah No Muy bien ¿No se va Pato entonces? No No pues no se va No se tiene que ir Digamos Tiene que estar Él a disposición Junto a Otros compañeros Pero Ernesto Díaz Correa Tiene una idea refundacional A ver A ver muchachos Hola Ernesto Hola ¿Cómo les va? ¿Cómo está Sebastián? Gran relato ayer Pese a la tristeza de todo Sí Le quiero pedir a los ejecutivos de la radio ¿Ya? Que me manden a Francia Pero le quiero pedir a la presidenta Que me acompañe De verdad Ir a buscar a Marcelo Bielsa Sí O sea La delegación ¿Qué está pasando? Rabia ya y todo eso A pedirle a la presidenta La señora Michelle Bachelet Yo voy en representación de la radio A buscar a don Marcelo Bielsa Para que se venga a trabajar a Chile Ya No se me ocurrió una mejor dubla Muchachos Por el lado de la radio Me dicen que está autorizado Por el lado de la presidenta Perfecto No sabemos quién va a pagar el viaje No, pero sí Lo podemos hacer A ti no se te ocurrió Está pasando rabia en el LIL Que se venga a Chile, hombre Que se venga para acá ¿A ti no se te ocurrió Que hay que preguntarle a Arturo Salah primero? ¿Lo querrá de vuelta? Don Arturo Son amigos Son amigos Son amigos Te reitero ¿Lo querrá de vuelta? ¿Y por qué no? Porque si lo quisiera ¿Pero si en la pasada anterior lo contactó? Porque si quisiera No necesitaría que fuera Ernesto Díaz Ni la presidenta de Francia Ni la presidenta de Francia Sí, pues Lo cierra rapidito Y tiene que ir Que vaya Que lo convenza Van los tren Hay que convencerlo Que vayan los tres Pero ¿quién paga el viaje? Me preocupa a mí Ernesto Está lo mismo Está lo mismo La radio Voy a preguntarle a Chile El Estado El Estado de Chile Lo paga El Estado de Chile Fago por estar en ese viaje Puede que te quieran acompañar Ernesto Tenés claro que voy a ser el único que viene turista ¿No? No hay drama No tengo problema He viajado toda la vida ahí Aldito Es que tú eres chico Bueno Sí, pero te queda cómodo Sepamos ¿Cómo participa la gente? Pelotazo Porque solamente los leímos Pero no dimos las coordenadas ¿No? Y también puede comentar Le gustaría que Ernesto Díaz fuera a Francia Con el hashtag Cooperativa te alienta Con la presidenta Con la presidenta Y quizás un expresidente Con los tres juntos Vuelve a irse También puede mandar su mensaje Al whatsapp de Cooperativa Al más 569 78 8807 70 Y en Cooperativa en Facebook Oye, tú nos cuentas mal Tu encuesta maldita Una comisión de hombres buenos Sí, me gustó Esa es la comisión de hombres buenos Y Ernesto Y Ernesto Pelotazo Y tu encuesta maldita ¿Cómo va? La encuesta maldita Hasta ahora la puede revisar En Cooperativa En Twitter ¿Quién debe ser el próximo ET de la Roja? Migue, qué malvado 4.000 votos van ya Una muestra Eduardo Berizzo Manuel Pellegrini Marcelo Gallardo O otro Aldo, ¿qué votarías tú? Ya te dije ¿No quiero? ¿No opino sobre quién? ¿Toño? No, no la pregunto ¿Por qué no me pregunten? ¿Cuál quieres? Yo solo te voy a decir Que yo creo que mientras Salah sea el presidente De la NFP Pellegrini no va a ser El técnico de la selección Pero si tú fueras El presidente ¿A qué entres? A Pellegrini ¿Tú harías renunciar A Salah para que viniera A Pellegrini Yo te debería a Berizzo A Berizzo Bueno ¿Marcelo? ¿Yo? ¿Tienes algún nombre? No, no No, no me pidan cosas Hoy sobre todo Mañana quizá ¿Puedo reiterar Una sola cosa A propósito del Mensaje de Arturo Vidal? Creo que la peor pesadilla Creo que Creo que El momento Que debe estar pasando Claudio Bravo Con el Con el mensaje De su señora Debe ser muy malo Claudio Bravo Es el hombre Que se ha Se ha erigido Como el Como el Mentor Mentor Moral Hacia el periodismo Y hacia las redes sociales De De los conductos regulares ¿Ya? Utilizar las redes sociales Tiene estos riesgos Que la señora Te utilice las redes sociales Para mandar un mensaje Que va directamente En contra del grupo Y en contra del técnico Y en contra En contra de todo Lo que fueron los códigos Que el mismo Claudio Bravo Ayudó a levantar Debe ser Debe ser terrible Y anoche Cuando Balbuceaba una respuesta Cuando Cuando se trataba De acomodar Sentí hasta Un poco de lástima Por Claudio Bravo Porque Estaba por un lado La lealtad a la selección Que él comandó Durante mucho tiempo Que comanda Y hacia su matrimonio Y en ese sentido Me parece que Me parece que Lo de Bravo Debe haber sido Algo muy Pero muy cercano Una pesadilla Sí Pato Antes de que Vayamos con eso Porque es el tema Justamente que se abordó En el aeropuerto internacional De Santiago Tú votarías En la encuesta De pelotazo ¿No? Pero es que No sé A qué está apuntado A gusto personal O si es practicable O no Lo más abordable Lo que está a la mano ¿Cómo es la pregunta? ¿Quién debe ser El próximo BT De La Roja? Berizzo, Pelegrini Gallardo O otro Y en lo otro El 100% Dice Abielsa Sí Yo me sumo al 100% Ya, listo Muy bien Hablando de Yo también Quiero hacer referencia Hola muchachos Los saludo Muy buen trabajo Ayer los escuché Hola Marce ¿Cómo están? Un abrazo Hola Bart Bien, bien Bueno, acá estamos Medio tristes Pero bueno Pero lo bueno es que aquí Escuchó Ernesto Escuchó Ernesto Clarito ¿Cómo? Se escuchó Sí, de verdad Me imagino Pero el reflejo De todos los chilenos ¿Cómo están? Se ha hecho mierda Yo no tengo duda Lo tuve como compañero Y lo tengo más que claro Que Claudio Bravo Es un Una muy buena persona Y un excelentísimo profesional De lo mejor Y no tengo duda Que Lo que dice la señora Que es un gran profesional Y que se cuidó No tengo dudas Pero Por favor Que las mujeres No se metan más Que las mujeres De los futbolistas No se metan más En estas cosas Que no opinen No, que no opinen más De las cosas estas Porque perjudican A sus esposos Y perjudican Esto no va a terminar acá Acá Van a haber respuestas De otros Porque Y no tengo duda Que quizás tenga Sidero Lo que haya dicho Lo más probable Pero digo Ahora no sirve No sirve nunca Y ahora menos Me parece Uno no opina De las pegas De la familia Ni la familia opina De la pega Pero bueno Ha sido tema hoy Este y otros En el aeropuerto Internacional de Santiago Donde ya empezaron A irse los futbolistas Nacionales Y el que habló Ya con el día después Fue justamente El capitán de La Roja Manfred Así es Sebastián Buenas tardes Uno de los seleccionados Que volvieron a nuestro país Llegaron bien temprano Desde Brasil Seis y media de la mañana Más o menos Llegaron Los que volvieron A nuestro país Ya nos decía Rodrigo Gómez De algunos que se quedaron En Brasil Para volver a sus clubes Los que llegaron acá Cabizbajos Muy tristes Obviamente Por toda esta eliminación Y luego Dormir Descansar un poco Y rapidito De vuelta al aeropuerto Para retornar a sus clubes Es el caso por ejemplo De Claudio Bravo Quien Se dio el tiempo Para nuevamente analizar Todo lo que fueron Estas clasificatorias La eliminación En este camino Al Mundial de Rusia Y es el capitán De la selección nacional Que hace un análisis De todo lo que han vivido Y también De cómo se debe construir A futuro El fútbol nacional Hoy en día Estamos a la vería Porque no hay No hay técnico Creo que la decisión De Juan se sabía Desde antes también Y creo que Quien esté Esto tiene que continuar Continuar De la misma forma Que hemos sido Exitoso No continuar De la forma negativa Creo que hoy día Estamos en el escenario Que históricamente Hemos estado Donde hemos estado Mirando los mundiales De la tele Donde hemos estado Sin triunfo Y el escenario Normal Creo que nosotros Nos acostumbramos A demostrar otra cosa A demostrar que Si podemos salir campeón Que si podemos Ir a dos mundiales consecutivos Queríamos ir al tercero No se pudo Por un sinnúmero De factores Pero ya está Creo que Quien esté Tiene que hacerlo Lo mejor posible Y desempeñarse Al máximo En la selección Yo necesito Pensar las cosas De buena manera Cuando estoy en un lugar Soy el que más se compromete En ese sentido Y no voy a estar En un lugar Donde yo no me sienta Comprometido Creo que es tiempo De pensar De analizar Qué es lo que pasó Creo que esto No pasó por el partido Ayer Sino que pasó Por un sinnúmero De factores Donde cada cual Sabe Qué es lo que hizo bien Qué es lo que hizo mal Y creo que Los grandes equipos Crecen en base A este tipo de cosas Creo que Hay muchos jugadores Que tienen mucho Que entregar todavía Pero para eso Creo que Tenemos que ser Siempre hijos del rigor Y creo que En esta ocasión No lo fuimos Ya da Varias luces Ahí Claudio O no solamente De lo que él espera Del futuro técnico Sino que también Del futuro personal En la selección chilena Sí Yo creo que Hay muchos factores Por donde Por donde Atacar este tema Y el más importante Son siempre los futbolistas Muchos son los que Tienen o no tienen La capacidad Para llevarte A copas del mundo A títulos A que mucha gente Está interesada En seguir a la selección Y yo creo que Ese es un factor No menor Yo creo que Es un factor No menor Porque si se sostienen Los líderes O la columna vertebral El que llega El que llega Ellos lo van a mirar Casi como Una visita Y tú ¿Quién eres? Nosotros llevamos acá Dos, diez años Doce años Tiene que ser alguien Una persona Que tenga Cercanía con ellos O que tenga O que tenga O que se pueda plantear Mano a mano Con ellos Y tú ¿Dónde dirigiste? ¿Y tú qué ganaste? Yo juego En el Bayern Yo juego En el Manchester City Yo juego En el Arsenal Yo creo que Es un tema No menor Si es que La mayoría Continúa Si es que la mayoría Continúa Pero las decisiones A la larga Son las que Te van a llevar A acertar O no a acertar Bravo Hace un buen resumen Y espera un rato Para dar una respuesta O sea No dijo Yo sigo A mí anótenme Tengo que verlo Voy a meditarlo Si hasta los renunciados Están diciendo Que van a seguir Como ya leyó Pelotazo A propósito de la nota De Arturo Vidal Uno piensa Que el capitán Va a seguir Que no es él justamente El que se va a salir Pero que pasa Si el nuevo entrenador Dice Sabes que Yo considero Que usted ya tiene Un ciclo cumplido El nuevo técnico No nomino Voy a construir otro equipo También puede darse Esta situación Podría darse Pero tiene que hacer Un poco loquito Ese entrenador Si pero Claudio Bravo También Yo creo que El discurso Tiene que cambiar Cuando Claudio Bravo Habla de humildad Tiene que haber humildad Total Estamos donde estuvimos Siempre mirando Los mundiales por televisión De verdad Eso dijo De verdad Yo creo que eso Lo dice con Tira una indirecta ¿A quién? No Realza lo de ellos ¿Me entiendes? Sí pero él también Es parte de este proceso Cuando habla Cuando habla de humildad Tendrá que recordar A Zamora Luis Sala Tendrá que recordar A Tendrá que recordar A la gente del 74 Que fue al mundial Tendrá que O sea Sí no todo fue una mierda Hemos ido y hemos vuelto Y a ellos les tocó Por primera vez Quedar afuera del mundial No a ellos les tocó Coronar También Cosas que antes Quizás no pasaban Por lo último Porque Chile hizo Buenas campañas Chile perdió Una final de la Copa América Ellos coronaron Algo que antes No pasaba quizás Lo coronaron Pero hubo actuaciones Muy buenas en Copa América La del 87 Fue la otra también Que perdió otra final Chile De Copa América Sí El 79 79 Estuvo grandes selecciones Era el 98 Por eso Era el 55 55 también Que es la que estuvo Más cerca de todo El 62 Imagínate Si vamos a empezar Por la humildad Partamos siendo humildes Digamos Es decir Hay toda una historia Y hay toda una historia Que con ellos Fue muy rica Y fue muy exitosa Pero que Pero que también Tiene pasado Y segundo Cuando Bravo Analiza el tema Dice Perdimos Por múltiples factores Pero Me encantaría Una enumeración De los que Él considera fundamentales Hasta el momento El tema es Casi siempre La actitud La humildad Pero a mí me parece Que los jugadores Tienen derecho Y tienen la obligación También De darnos Algunas claves técnicas De por qué se pierde Yo insisto Aquí Aquí uno podrá decir Que hay un problema De actitud Y ya estamos Uno podrá decir Que hay un problema De indisciplina Uno podrá decir Que hay un problema De desgaste Uno podrá decir Que no hay un problema De renovación Pero hay fundamentalmente Un tema técnico Un tema técnico Que anoche Nos impidió De ir por una clasificación Pero no solo anoche Sino que en jornada En jornada En jornada Múltiples Como le gusta decir A Claudio Durado Nos dejó a la vera Del camino Por mala planificación Manfred Han salido algunos nombres De hecho está la encuesta Ahí que hizo pelotazo En fin En las redes sociales Se opina mucho También le preguntaron Por algunas alternativas Ahí al capitán De La Roja Claro que sí Porque le consultamos Bueno Que perfil Podría tener Un nuevo entrenador Para la selección Si es que eso También debiera ser Conversado con los jugadores Pensando en todo el proceso Que han sostenido ellos En la última década Pero decía Claudio Durado Que por ahora Es muy pronto Para pensar en eso Él se mostró disponible A estar Pero dijo Obviamente depende De lo que quiera El nuevo entrenador Que sea Que quiera jugadores Más jóvenes Los que venimos haciendo El peso de esta generación Obviamente Él se mostró Disponible Para lo que pueda disponer Un nuevo seleccionador Nacional Y justamente Es por eso Que se lo consulta Por el nombre De Manuel Pellegrini Y esta fue La respuesta De Claudio Bravo Bueno Es que no No vamos a descubrir La trayectoria De él ahora Él está en un proyecto Importante Lejos de acá A día de hoy Creo que está muy fresco Todavía El tema De quién pueda venir Creo que tampoco Tampoco hay que aventurarse Tanto en eso Y hay que ver las cosas Con calma Creo que tampoco Hay que buscar Un técnico Que sea Un parche Si se puede decir Así o no Creo que Tiene que ser Una reestructuración Completa Desde las divisiones Menores Hasta arriba Creo que La división más chica De la selección Tiene que jugar Auténtico A como juega La adulta Y creo que esas Son las cosas Que a nosotros Nos van a hacer crecer A futuro Esa es la reestructuración Que pide Claudio Bravo Para las elecciones nacionales Como decíamos No da nombres No quiere aventurarse En ese punto Por ahora Pero Pero sí Se mostró disponible Para futuro Y él considera Que otros compañeros Justamente el caso De Arturo Vidal Lo que escuchamos anoche Con Gary Medel Con Charles Aránguiz Deben estar disponibles También Para un nuevo proceso Clasificatorio También lo consultamos Le volvimos a consultar A Claudio Bravo Por esta publicación En Instagram De su esposa Carla Pardo Que decía Que algunos jugadores No habían tenido La actitud correcta Del compromiso Esperado En concentraciones En entrenamientos Y bueno Volvió a referirse Al tema Claudio Bravo Aquí en el aeropuerto No, con tranquilidad Creo que tampoco Es algo que genere Tanto ruido Creo que han salido Un sinnúmero De episodios En nuestra selección Que gracias al éxito Han estado tapados Pero es algo Que a mí No me inquieta En lo absoluto Creo que En nuestra interna Sabemos las cosas Que suceden Como lo vuelvo a repetir Cada uno sabe Lo que hace Cada persona sabe Donde los zapatos Aprietan Y en eso Creo que cada uno Se tiene que hacer cargo De cómo actúa De cómo se presenta De cuáles son las formas Que un jugador requiere Para vestir esta camiseta Y en eso Creo que tenemos Que estar tranquilos También Porque creo que Llevamos años Haciendo las cosas bien Y esta es la oportunidad Como te dije anteriormente De crecer De poder reivindicarse A futuro De que los más chicos Aprendan también De todo lo que han vivido Y logren meter a Chile Al mundial que viene más adelante El éxito Tapa todo Quizás Es la reflexión Que uno Uno puede sacar De estos De estos dichos De Claudio Bravo Y que Yo comparto lo que dice Barti A este libro Le quedan páginas Pero usted cree ¿Crees que lo dice Como acto de constricción O lo dice Como algo bueno? Que el éxito Lo tapa todo Hubo muchos episodios Similares Yo creo Yo quiero entender Muchos episodios Donde se puedan involucrar A la familia Donde hubo conflictos Entre los jugadores Donde hubo reproches Y que el éxito Lo tapó todo ¿Eso es bueno o malo? No, es malo Pero digo Yo cuando me refiero A que las mujeres No se tienen que meter Yo respeto mucho a las mujeres Y me parece que está En la misma condición Del hombre Para todo Para todo en esta vida Pero digo En esta oportunidad En estas cosas Digo Hacer público Cosas privadas Después de De un terremoto Como el que pasó Con la selección chilena No ayuda para nada No ayuda Ni a la selección Ni a su marido Ni a Claudio No lo ayuda Si la señora Se piensa Que lo está defendiendo Con este mensaje No lo está defendiendo No lo está defendiendo Entonces A eso me refiero Hacer público Cosas privadas El tema de las redes sociales Ni a ellos les conviene Ni a ellos Que son Grandes figuras Que no necesitan De esas cosas Para salir a defenderse Por las redes sociales Para pelearse Para discutir No les sirve Ellos están por No es que estén por encima De cualquier ser humano No Digo Están a otro nivel Por un tema No que son mejores seres humanos Sino que están a otro nivel profesional Son estrellas Son figuras No sirve defenderse O pelearse por las redes sociales En la última parte Antes no lo hacían En la última parte Se han metido en ese tema Muchísimo Peleándose con gente Mandando recados Y encima ahora se meten Las esposas de ellos Yo no entiendo eso No entiendo Es una dinámica No un tema de género No hay un tema de género Ni un tema Especialmente La señora de Claudio Bravo Que me parece Que debe ser Una señora espectacular Para estar con él Yo digo Dime con quien andes Y te di quien eres Sin duda Un tipo espectacular Claudio Y si está casado con ella Me parece Ella debe ser igual que él Pero me parece Que estas cosas Puntualmente no sirven Es una dinámica Que se dio Ahora sobre el final Como dices tú Y también los hechos Que Claudio Bravo De alguna manera Dice Si aquí hubo Que se Hubo algún tipo De 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 comportamiento No profesional Fue la dinámica Que fue tomando Nada más este ciclo Vendrá un nuevo entrenador Que Marcará pautas Ahora Podrá Podrá marcar Pautas O no Podrá Por eso es lo que te digo yo O sea Llega alguien y dice Nosotros estamos acá Hace 11 años Tú venís llegando Me vas a decir Que yo que puedo hacer Y que no puedo hacer ¿Tú compartes los dichos de Bravo Que esto es un tema de farándula? Cuando traspasas a la red social ¿Sí? ¿Con su señora? Por supuesto O sea No es del plantel la señora No lo es Tú podrás decir Sí Es la señora El capitán Habrá escuchado todo esto ¿Pero un tema de farándula O un tema de deporte? Porque tú agradecías Que se supiera finalmente todo esto O sea Agradecer No Mira Lo que yo agradezco ¿Tú le preguntarías A señora Vidal por ejemplo No Yo no le voy a preguntar a nadie O sea Si algún futbolista Si algún futbolista Quiera hablar Y le va a preguntarle a Bravo Que él tendrá que responder El programa de farándula Lo tiene servido El programa de farándula Lo tiene servido Ese es su negocio Y lo va a explotar Sin ninguna duda Sabemos que opina Maite Pero ya cuando Cuando ya empiece Cuando empiecen a involucrar Familia Alguien por fuera del camarín Es evidente que esto Se desbandó Y yo lo dije en la editorial Espero que No se despedacen A través de las redes sociales ¿Qué opinó Maite Pelotazo? No Se publicó una historia De Instagram anoche Pero la borró Nada Sí Es que esas duran un poquito Se puede rescatar Tengo 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 la fórmula El enano De informática Que me rescata todo No Esa es la computadora Dime ¿Qué hijo hay? Tengo Y tres Control Alt Cinco La foto de la celebración De la entrega de la copa De la copa América Centenario 2016 Ya Pone Hoy y siempre Gracias por tantas alegrías Algunos no olvidamos Y una bandera chilena Arriba Fue más o menos paralelo Al de Carl Lapardo Lo más chistoso Es que el de Carl Lapardo Los primeros likes Fueron de señoras De otro futbolista No ¿En serio? ¿Quién? La señora de Pinilla Por ejemplo Y alguno que no ha seleccionado Como Omar González Qué hocico Maura ¿Pero cómo? Si estoy diciendo lo que pasa Maura ¿Pero trazo a intrusos? ¿Ya? ¿Y no ha tenido más likes hoy día? ¿Ese es lo trazo? No ha tenido más likes Como 30.000 likes 30.000 likes O más Sí, claro ¿Quién es el de Hito Barría, no? En el caso de Instagram Un corazón Es que si uno se Igual De uno de ellos lo mismo Que uno se saque una foto desnudo Y la ponga en Te puedo gratisar Que voy a tener ni un like Vas a tener mucho like Sí Yo con una foto Pero otra ni un like Sí, te puedo asegurar Hagámosla Hagámosla La semana que viene la hacemos Te la saco yo No diga eso Que es un tema delicado Sí Bueno, otra señora También escribió En redes sociales En la última hora Se puede poner dedito para abajo ¿No? Sí Sí, sí, Toño Sí Más temas abordó El Capitán de la Roja Sí, justamente Algo de lo que ustedes hablaban Compañeros Porque le preguntamos A Claudio Bravo Con todos estos temas Que se empiezan a conocer ahora Justamente cuando ya no hay éxitos Cuando empieza A llegar la derrota De esta selección Empiezan a salir Todos Empiezan a florecer Todos estos temas Cuestiones que Decía el propio Claudio Bravo Que se solucionaban En la interna Y le preguntamos Si es que Bastaba justamente con eso Con que Alguna indisciplina Alguna falta De compromiso Cualquiera fuera Estos temas internos Si bastaba justamente Con hablarlo nada más O si es que eran Cosas a solucionar A más largo plazo Pensando en el futuro De este mismo grupo De la selección Es que cuando la cosa va mal Creo que Está con los dientes Más apretados Y es momento de crecer Pero Pero volvemos a lo mismo Hoy día estamos a la deriva Sin técnicos Sin 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 absolutamente Nada Porque si entrábamos en el mundial El panorama Era distinto Y ahora el tema Queda en el aire Ahora falta esperar Quien puede hacer El nuevo técnico Ver cuáles van a ser Las decisiones Que tome Ver que es lo que quiere La dirigencia También al respecto Y hay un sinnúmero De cosas Que tiene que estar unida Para que esto funcione Cuando Cuando hay Hay caos sueltos Creo que la cosa no funciona Y en este caso Creo que hay Hay un sinnúmero De cosas sueltas Que al final Terminan mal Y creo que eso fue Fue factor importante Es lo que dice Claudio Bravo Claudio Bravo Entonces digo Cabos sueltos Que hay que atar A futuro Y son los que van a tener Que conversar entre ellos Y también con La dirigencia De la federación Y con quien sea El nuevo seleccionador Nacional Sebastián Manfred Schoaken Ahí en la cobertura En el aeropuerto Internacional de Santiago Pato Con esta Esta reflexión De Claudio Bravo El Toño tiene ahí Un punto Esta va a ser Muy opinante Y van a tener ahí Algo que decir A la hora de la elección De quien venga Tú sabes que yo Estaba tratando De averiguar Cuál es el ánimo El ánimo interno En la federación Respecto de Cómo encarar este tema Y cómo solucionarlo Y bueno Como no es un momento De explayarse mucho Me respondieron Con una frase Tranquilo Pero apurado Como la lee uno Como Vamos a darnos Un tiempo Para no Para no elegir mal Porque es una Es una decisión Muy importante Pero Ellos están conscientes De que este tiempo Que queda Este tiempo largo Es el tiempo Para cuajar algo Para darle una fisonomía A un equipo Para que juegue Muchos amistosos Para que esos jugadores Que se integran A esta base que hay Puedan Puedan funcar bien Así que Da la sensación Que no va a pasar Mucho tiempo Sin que Claudio Bravo Y sus compañeros Tengan un Tengan un nuevo entrenador En noviembre Hay fecha FIFA Sí Se podría utilizar Si es que quiere No va a pasar nada En esa fecha FIFA Va a quedar Crí, crí, grillos En noviembre Hay fecha FIFA Y los equipos clasificados Están buscando rivales Así es Si se piensa en plata Hay que pagar los premios A esta selección Que son Nueve Muy caros Nueve millones Sí, nueve millones de dólares Entonces hay que empezar A jugar amistosos No solo para guajar A la nueva selección Sino además Para sacar Pero los amistosos Lo puede dirigir cualquiera Hay que ver ahora Lo que pasa con Caputo Pero elegir un técnico Para noviembre Yo creo que es muy Muy acelerado Eso sí que no sería Tranquilo nervioso Yo ayer cuando sugería Juan Lohumada Que es el jefe De la división En menor del fútbol chileno Tú me miraste feo Ya, pongámonos en serio Noviembre salió de ustedes Ustedes tiraron noviembre Estoy diciendo Que se dé un plazo prudente ¿Cómo dijo? Noviembre Dijo la FIFA Como mi suegra Bueno No, pónganse en serio Porque si no así no Honestamente Si nos llama Si nos llama Ponte tú Si nos llama Francia Para un amistoso Y nos llama Islandia Islandia Para un amistoso Bueno, Islandia Entonces hicimos noviembre Transmite cooperativa Escucha la gerencia Y si lo diriges a la Ah Ah, mira La solución está en la casa Sí Mira Siempre Sería impresentable Un entrenador interino En una selección adulta ¿Y el presidente de la federación? ¿Y el presidente? Ponte serio, Aldo Pero si, hombre Hay que hacer caja Y aparte que si gana Superaría el rendimiento de Pisi Porque el quinto técnico Salah Viene justo abajo de Pisi Andrés Ampuero nos dice Le mandamos un saludo Dice ¿Qué se queja Aldo Si ya apareció en una película Tapado solo con una toalla? Sí, pero eso es lo que yo decía Es verdad Saliendo de un motel Muchachos Muchachos Yo quiero decirles lo siguiente Uno Hay fechas inmediatas Están Eh Preocupados Pero no apurados No sé cómo es la frase Eh Hay que aprovechar Hay que aprovechar La instancia de que Las selecciones ya clasificadas Van a querer jugar Con países subamericanos Y en ese sentido Yo creo que hay Hay una Hay una sensación de urgencia Que no va a resolver La contratación De un nuevo técnico Por lo tanto Hay que empezar a pensar Cómo afrontamos Esa Esa opción Queda Yo lo digo Queda algo más en la grabadora Además Fred Schroeder ¿No? Por ahora no Sebastián Ya escuchamos todos los audios Preparados de Claudio Bravo Que es uno de los dos jugadores Que ya pasó por acá El otro Pedro Pablo Hernández Que iba bastante triste No quiso hablar con la prensa En esta ocasión Se sacó un par de fotos Con hinchas Pero no No estaba muy animado El jugador Que ya vuelve Al Celta de Vigo Para la tarde Se espera que Tomen sus vuelos Alexis Sánchez Gary Medel Eric Pulgar Guillermo Maripan Algunos de los seleccionados Que actúan en Europa Y que todavía están En nuestro país Manfred Schroeder Muchas gracias Nos vemos En la cobertura De la partida De los futbolistas A sus clubes Y a esta hora de la tarde Una pizza estaría peola ¿O no? Pero más peola aún Es que la pizza Te la hagan Como en Italia Pizzerías Piola En Mol Plaza Vespuso Y Mol Plaza Norte Famoso y para la pizza Increíble Camión Chevrolet NQR 9195 Con bonos de 1.500.000 Iba incluido Solo 50 unidades No te quedes Sin el tuyo Y anda hoy A la red Chevrolet Camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Tu éxito Es nuestra prioridad Amigos extranjeros Si quieres saber lo que es No tenerle miedo A los temblores Y tener el mejor vino Ven a Chile Te esperamos con una copa De vino gato Para que pruebes lo rico Que es ser chileno Gato Típico chileno Y el próximo 21 de octubre Participa del nuevo Gran desafío Ahora en la capital De la cuarta región Skechers Performance Ironman 70.3 Coquimbo 2017 Inscríbete en Triatlón Coquimbo UC.cl Jugadores salen Y entran del campo Pero la diferencia está En el cambio inteligente Dile sí Al equipo de la victoria Reemplaza tus neumáticos Por Westlake El cambio inteligente Conoce más en Westlake.cl Ya Toñito ¿Te pasa que además Del fútbol También te gustan Otros deportes? Por supuesto Y sabías tú que Polla experto Ahora además De traer más deporte Trae más tipos de apuestas No, en serio No te puedo creer Muy bien Martín Usa todo lo que sabe Si gana con más deportes Y más jugadas Con experto Juegue Se acabaron las clasificatorias Pero vaya que quedaron Historias en el resto De los partidos Es un bolas Ospina es un bolas Acabo de ver el gol Acabo de ver el gol Yo lo acabo de ver de nuevo ¿Sabes que se pensó? Que le había Rosado el hombre Que estaba primero En la barrera No, es un bolas Ospina es el culpable En nuestra eliminación Pausa Pausa Pitazo de entretiempo Pero aún queda mucho más Quédate Al aire libre Ya regresa Ah, no ¿Qué te pasó? Calambre Seguro que eres nuevo en esto ¿Por qué lo dices? Porque si tomaras ORS No te pasaría ¿Tomar qué? ORS Las tabletas hidratantes Con electrolitos Glucosa Y sales Que te ayudan a dar Tu mejor rendimiento ¿ORS? Sí Pídela así En farmacias ahumadas Ahí te dejo un tubo A ver si mañana me alcanza ¡Auch! Para una hidratación sana Rica y efectiva Llegó ORS Pídela así En todas las farmacias ahumadas ORS Te hidrata Te recupera Ya niños ¿Están listos? Sí, papá A ver, voy a pasar lista Casco Rodilleras Coderas Protector bucal Antiparras Guantes Papá Porque sabemos que la protección de tu familia es lo más importante En Chilena Consolidada te ofrecemos una amplia gama de seguros de vida con y sin ahorro Para que cuentes con más tranquilidad y más seguridad Chilena Consolidada Más de 160 años protegiendo lo que más quieres A donde tú vayas nosotros te vamos a alentar Tú saltas y gritamos, solo tienes que encetar Ganaste, rebelde, no me dabas a ganar La Bada, tres puntos y el campeonato mundial Porque te gusta el fútbol y también otros deportes Apuesta en Experto Ahora con nuevas jugadas para ganar Experto, juegue Si cambiaste el estrés por cantar en el taco Haz lo mismo con tus neumáticos Westlake, el cambio inteligente Este sábado, Agenda Calidad Un espacio para mejorar la educación Experiencias, trabajo colaborativo, orientación, buenas prácticas Agenda Calidad, en cooperativa Este sábado a las 10 y media de la mañana Junto a Verónica Franco y Carlos Enríquez Calderón Invita, Agencia de Calidad de la Educación Para disfrutar la doble acumulación con tus tarjetas BCI Repite las palabras clave Lo Lo Llevo Llevo Lo llevo Simple Vivir con beneficios es simple Usa tus tarjetas de crédito BCI en supermercados o grandes tiendas Y acumula el doble de millas Advantage Puntos BCI o pesos Open Sky En tus compras sobre 50 mil pesos hasta el 31 de octubre Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbiv.cl American Airlines Advantage y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines Inc Infórmate de las condiciones objetivas de la promoción en BCI.cl Uff, qué día tan movido De tempranito, descansando para allá y descansando para acá En la mañana, descansé 10 cuadras haciendo trámite En el almuerzo, descansé al mall para comprar un regalo Y al salir de la vega, como había taco Me fui descansando para la casa Así da gusto descansar Prueba la línea Relax Fit con Memory Foam de Skechers El calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas Haz que la comodidad vaya contigo a todos lados Cómpralos en tiendas a lo largo del país y en Skechers.cl Relax Fit es de Skechers, despacho y cambios gratis Para los dolores de hoy Aspirina, alivio en el que puedes confiar Indícala ahora en Cooperativa Cooperativa 3, 23 minutos 3, 23 minutos La bocina puede ser la causa de muchos dolores de cabeza Para los dolores de hoy Aspirina, alivio en el que puedes confiar Porque gracias a su doble acción Aspirina de Bayer quita el dolor y desinflama Ideal para los ansiosos de la bocina Consulta a tu médico Si es Bayer, es bueno Los apasionados siguen reunidos junto a lo mejor del deporte Al aire libre en Cooperativa ABC Visa no solo viene con descuentos y beneficios También es la única que puedes adquirir en línea Pide la tuya en ABC Visa.cl Úsala para lo que te haga feliz Y lo primero es lo primero Elige el buen internet de Claro Hogar con 20 megas más Wi-Fi y Claro Video para siempre Por solo 12.990 pesos mensuales Con Claro Hogar Nada te detiene Y con solo 200 pesos puedes ganar millones Juega y gana las carreras de caballos este jueves Y todos los sábados en tu hipódromo Chile Juega desde teletrac.cl Ingresa a maciza.com Y conoce la nueva línea de tableros blancos de Maciza Encuentra más de 10 alternativas de diseños Para dar vida a los proyectos de tus clientes Porque todos los blancos están en Maciza Estoy hablando con pelotazo porque ya tenemos la estrategia Pelotazo que tiene acceso al Instagram de Maite Le vamos a mandar un mensaje Lo primero que tiene que hacer Alexis Sánchez Cuando llegue al Arsenal Es ponerle un combo spin Mínimo Pero mínimo Quedaste indignado con algo Pero que se pasó ¿no? Sí, no, se pasó ¿Qué dice la gente con el hashtag cooperativa de Alienta? Por ejemplo, Edward La verdad, viendo el juego Ideas y las ideas de Chile Está bien que no vaya al Mundial No hay remate, no hay juego, no hay respuesta Felipe, los dos pines impresentables Solo lo salva que no sabía que el tiro libre era indirecto Si lo sabía no hay explicación Obviamente ¿Por qué lo fue a atajar si sabía que era indirecto? Enrique dice Lamentable que se peleen o hablen de la señora de Bravo Y Miguel Muñoz, Sala no Pues Sala no es E.T. si le gusta el toque para el lado Ahí está la opinión de los auditores Con el hashtag cooperativa de Alienta Queda poquito rato, pero nos vamos a escuchar En el más 569-7888-0770 El WhatsApp de Cooperativa ¿Qué dijo Radamel Falcao? Nos habló del gol de dos pines Pero no sé si viste ahí o te lo comentaron Esto del cuchicheo que hubo en la cancha Entre los jugadores peruanos y colombianos Sí, pero valía de poco Porque el gol que le hacen a Chile Se lo hacen en el minuto 47, ¿no? Del segundo tiempo Claro Y Chile estaba un gol O sea, si en ese córner a donde sube a Bravo Chile hace el gol El empate a ellos no le servía, ¿no? Bueno, fueron donde Radamel Falcao Y le preguntaron Esto dijo Ah, situaciones del partido Obviamente que uno Nosotros estábamos enterados De lo que estaba pasando En los otros partidos Estábamos jugando con Con los otros resultados Y en ese momento Hacer saber eso Nada más Pero creo que Perú ha sido un digno rival Lucharon todos los 90 minutos Al igual que nosotros Fue muy disputado el partido Sufrimos mucho Pero al final nos llevamos el triunfo No, reconoce que hubo cháchara Pero el triunfo fue una cháchara Que si Chile hacía la pega No sabía de nada Estamos listos Fue penal en ese tiro, ¿no? Hubo mano En la última jugada Ah, en la última Yo ya estaba con los brazos abajo No me fijé tanto Aparte de la jugada muy rápida Y no hay una repetición Más ángulo Porque después Se quedan con el gol Hay que colgar ¿Tú crees que sí? ¿Que fue penal? No, no tenías tampoco O sea, la acabo de reiterar Dicamos, anoche estábamos Terrosa ¿Ha reclamado alguna federación Por este? ¿Por qué? ¿Por esta cháchara? Se dice que iban a reclamar No pueden hacer nada ¿Cómo? A ver Encima se tapó los labios Falcao ¿Cómo comprueban que le dijo eso? No hay imágenes por todo Y los gringos irán a reclamar Por el gol de Panamá Ese sí que lo es Ese sí que se pasó Ese ni siquiera era nuestro Y Rafael Dudamel reclamó Él fue uno de los que reclamó Pero por otros motivos Reclamó el técnico de Venezuela Luego del partido ante Paraguay No nos sorprendieron Porque entendemos que son estrategias Viejas, por cierto Antiguas Nos causó mucha risa Nos causó mucha risa Porque no sé quién las mandó No sé de dónde las mandó Creo que las escogieron bien Eso sí Hubo buen casting Las escogieron bien Pero afortunadamente No hubo tentaciones Hubo profesionalismo Y consecuencia de ello Los tres puntos Que nos hemos llevado Con total autoridad Me mandaron chiquillas No Pero no Dijo que eran viejas No las puede calificar de viejas Dijo que eran viejas No las estrategias eran viejas Ah Las estrategias eran viejas Sí, estaban bien elegidas Nos dijo que el casting Ayer sí o bien Ante el partido no lo acepto Pero nunca Pero después Dijo que la estrategia es vieja ¿Tuvo mal Dijamel? Sí, tuvo mal Dijamel Antiguo en Paraguayo, ¿no? Muy antiguo ¿Sí? Sí A veces resultaban ¿En alguna concentración Te golpearon la puerta? A Tite A mí me golpearon la puerta No hablemos de Tite No No, es una de mis mejores En el viaje Estaba con los cuatro Un campuzano en una pieza Ya La señorita creía Que éramos jugadores Cáchate Campuzano y tú Sí Estaban en la pretemporada Dijeron Sí Estaban en la pretemporada No, pero Lo estamos poniendo Lo estamos poniendo Pero increíble Pásenlo Estuvieron lesionados Un tiempo Escuchemos a don Jorge también Jorge Sampaoli Después de clasificar con Argentina También tuvo un instante Para su antigua selección Por la de Chile Por el grupo de futbolistas Que compartió conmigo Que yo compartí con ellos Esos largos tiempos De montón de competencias En cierta manera Un poco de tristeza Porque imagino La cara de De Vidal De Arangi De Alexi De Juárez Que por ahí Llevaron a Chile Muy arriba Y hoy se encuentran En esta faceta De no clasificación Que seguramente dolerá Pero también seguramente Se levantarán muy pronto Porque tienen mucha personalidad Y mucha valentía RelaxFit Con Memory Foam De Skechers Para hombres Que no transan la comodidad Compra tu modelo favorito En tiendas a lo largo del país Y en Skechers Punto CL Y vivir con beneficios Es simple Compra con tus tarjetas De crédito BCI En supermercados O grandes tiendas Y acumula el doble De millas Advantage Puntos BCI O pesos Open Sky Como vocero en Chile El San Paolismo Agradecemos las palabras Y confiamos que al maestro Le va a ir fantástico En el mundial En un mundo Donde hombre y máquina Se unen Solo puede haber Un vencedor Siente el poder sorprendente De la maquinaria John Deere Potencia sobrehumana Y capacidad extrema Para obras de construcción Y faenas forestales Con el respaldo invencible De Salfa En todo Chile Domina tu territorio Siente el poder John Deere Descubre más En sienteelpoder.cl Oye compadrito ¿Qué hacen la próxima semana? Le tengo un panorama Uh, de miedo A ver, luna y martes Tengo capacitación Miércoles Perfeccionamiento de garfitería Jueves Clases de e-learning Y el viernes Una feria regional ¿Por qué Marito? Marito 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 Ningún maestro Se quiere perder Los grandes beneficios Del círculo de especialistas De Sodimac Constructor Inscríbase ahora Y disfrute de capacitaciones En tiendas Becas de perfeccionamiento Bolsa de trabajo Desayuno en tiendas Y mucho más No se pierda esta oportunidad Y siga profesionalizando Su trabajo Sodimac Constructor Más ahorro Más progreso Que Chile no está preparado Que así Chile no va a crecer Educación gratuita No Salud de calidad Tampoco Sueldos decentes No, no, no Y no Es tiempo de liberarse De la injusticia Es tiempo del Chile De los libres Vamos Levántate Vota Soy Marco Enrique Sominami Y te invito a construir Juntos Un país más justo Más libre El Chile Que tú mereces Vota por el Chile De los libres Vota 6 Marco Presidente Desde el corazón De la tierra Al de todo Chile Corazón de Minero En Cooperativa Un programa para hablar De minería Industria Y su gente Junto a Sebastián Esnaola Y Tamara Sepúlveda Corazón de Minero Este sábado A las 10 de la mañana En Cooperativa Uy maestro El piso está quedando precioso Gracias Pero sabe que Para las paredes y muebles Aún no me decido por un color Como que Queda en blanco Fíjese Ah pero ese no es problema No Busquemos en Maciza El blanco que más le guste Y le Que buena Mueblista Todos los blancos Están en Maciza Ingresa a Maciza Y encuentra la alternativa Que dará mayor claridad A los proyectos De tus clientes Maciza Tu mundo Tu estilo Con el avance De 500 lucas Que tarjeta Aveseriza Ofrece en octubre Mario Carrasco Lo usaría para Yo me voy a construir En tonto guincho En el patio Dos niveles Automático Y hasta con un nevarro Para sacar pica en el pasaje ¿Qué tal? En cambio Otro Mario Carrasco Yo los voy a usar Para sacar a pasear A la vieja en avión Las llevo pa' Temuco Y quedo como rey Aunque los llamemos igual Nos hacen felices Cosas distintas Pide tu tarjeta En abcvisa.cl Y solicita tu avance Para hacer lo que te haga feliz Aveseriza La felicidad Tiene tu nombre 16 grados 16 grados en Santiago Cooperativa 28 minutos para las 4 28 minutos para las 4 Ya Nos vamos muchachos 3 con 32 minutos Buen análisis Buen debate Este día que no queríamos Ni hacer programa Lo teníamos ganas Pero aquí estamos Porque aquí estaremos Siempre con la selección Estaremos siempre con Con el torneo nacional Que eso ya Julito Martínez Esa frase Lo que queda mejor Puerta de Venezuela Lo nuestro Este fin de semana Si lo que es a lo nuestro De aquí a Un buen rato Hay que estar atento Al nuevo seleccionador Pero están ahí Como dijo el pato Apurados Pero tranquilos Ya está viendo Todos los partidos de China El seguimiento De la liga china Y Manuel ha evolucionado mucho La voz de los auditores Del aire libre En cooperativa Luego todo por el deporte A las 20 Más análisis En los sospechosos de siempre Chao Yo traería Spino Hola buenas tardes Equipo de cooperativa Es una lástima Creo que teníamos Un técnico Que fue un burro No supo leer el partido Y estamos donde estamos ahora Y ahora yo creo Que hay que hacer Un gran cambio Para nuestra selección Vamos Chile Vamos Chile que se puede Hola amigos de la radio Le habla Héctor Mancilla Acá trabajando Triste Ya que Mal entrenador Que tuvimos En esta clasificatoria Nos dejó fuera Del mundial Buenas cabros Como están Saludos desde Suiza Me llamo Domenico Sabes que por una parte Estoy súper Estoy súper apenado Pero también Súper contento Porque se nos abre Una oportunidad De tener un nuevo técnico Los técnicos que me gustan Son en primer lugar Marcelo Bielsa Me encantaría que volviera En segundo lugar El Toto de Erizo Creo que está haciendo Campañón En todos lados Donde va Y tercero Un técnico que está Sin club Campeonazo Que se llama Raín Nieri Que nos alcanza Las lucas Para contratarlo Sin problema Bueno Primero que nada Quería darle Muchas gracias A los chiquillos De la selección Por haber Conseguido dos títulos Y haber cumplido Uno de mis sueños Que era ganarle A Argentina En cuanto al técnico Sin lugar a duda Nuestro maestro Bielsa Muchas gracias Nos une la pasión Por el deporte Los 90 minutos Llegaron a su fin Fue Al aire libre En cooperativa Presentaron Cloud Sodimac Constructor Acumula el doble Con tus tarjetas De crédito BCI RelaxFit Con Memory Phone Despechers Westlake El cable inteligente ORS Tabletes hidratantes Pídelas así en farmacia